Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos, que el amor que te he dado no podrás olvidar. No me preguntes nada, que nada he de expresarte, el beso que te gaste ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo no repitas jamás por compasión, une tus labios al mío y estréchame en tus brazos y cuéntalo la vida de nuestro corazón. Música Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo no repitas jamás por compasión, une tus labios al mío y estréchame en tus brazos y cuenta los latidos de nuestro corazón. Música 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 Música